muy 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 buenas acá estamos jugando battlefield 4 en compañía de sea violets pero no está jugando a pollo moral solamente van a sentirme solo para no oponer cuando battlefield 4 o forever alone ahhh bastardo puto es un puto bastardo ese de ahí es un bastardo bueno para que se va pillo las enteres que me mató un bastardo en un puto helicóptero y volví al... no puedo jugar este juego sin quedarme pegando una luz en alguna parte cuéntanos, se da prioridad de que juego estás jugando? dead light, bueno pero ya me quedé pegado otra vez dead light, explícanos en que consiste ese juego consiste en... bueno es que no he leído la historia, o sea yo lo pongo saltando más pero en que consiste a través de tus vivencias? lo que he entendido, ojo, he entendido opinión personal, opinión subjetiva si este señor bueno creo que se llama no no se llama Weiner, no no se va y ayuda a tus amigos a acabar de un ataque zombie los amigos se van sin él y los tienen que ir a buscar y ahora soy la parte de un viejo el... la rata, un ratero me va a dar información sobre donde pueden estar, pero tengo que salvar a la hija ya eh ya fue todo ya fue todo oh, ahí está el agua bueno, la encontré, ya no estoy pegado ya lo descubrí todo y ahora cuéntame, ¿de qué se trata Battlefield 4? Battlefield 4 se trata de un puto soldado que tiene que mandar a más putos soldados que... putamente te matan por la espalda por el lado por el otro lado de frente de múltiples formas en moto en lancha en bote en helicóptero en avión a pata corriendo de espalda agachado como un nigga como un blanco como un ingeniero como un francotirador como un asalto como un médico como un ingeniero como un verdadero puto bastardo ¿ buen juego? excelente juego ¿te lo recomienda? lo recomiendo al 100% ¿a ojos cerrados? ehh, ojos cerrados porque morí porque en acá se morí no se pasa con estar viendo videos en youtube Mi equipo ha ganado, perro, mi equipo ha ganado, perro, 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 ha ganado mi equipo Ya voy Ya vamos a dejar este video hasta acá, ya que no sé qué mierda hice, pero 5 minutos, porción, con cuidad, 3, medio Te voy a poner musiquita para que salario No, no, musiquita no, chao, chao con la musiquita Ahí dos like music Salí segundo con 6.830 32 puntos Y estaba jugando Mr.Nalman Estaba jugando Mr.Nalman y salió primero Estaba jugando en tu equipo, Manu Estaba jugando en mi equipo Un saludo por Mr.Nalman que nos está mirando Bueno, está ahí, ahí está, salió primero Un gran seguidor de la página, del canal y eso no Y nos vemos en el próximo capítulo, chau chau, despide, despide Muchas gracias Gracias.